Música Yo me llamo Fran y he conocido en el mundo del rap como Freeman Y nada, empecé con Canto Alzañito como mucha gente de aquí Escuchando a los raperos de aquí de Alcalá como son Wall, Núñez, Mata, etc. Y nada, poco a poco pues fue interesándome más Y intenté poco a poco pillarme micro, pillarme equipo y hacer mis propias cositas Y ya pues poco a poco todo fue yendo a mejor hasta que más o menos ya Se está pensando en currar más serio Música Pues ahora mismo hace dos meses por ahí o tres mesesito saqué Alter Ego Que es la última referencia de once temas, diez temitas Y es lo último así en que he sacado que lo hicimos con Buster en UMG Y tiene colaboraciones con Wall y compañía de aquí Y nada, ahora pues trabajando en Revolver que van a ser seis temitas nuevos También con una colabo final muy buena, muy conocida con artistas muy conocidos Y espero que todo vaya bien Pues el primer deseo me gustaría seguir con el tema de la música por lo menos muchos años Porque es algo que me aporta cosas buenas, ya no solo hablo de material ni nada porque ahora mismo no Pero es algo que me gusta y me gustaría que todo siguiera bien y que fuera más El segundo pues que es la salud, que vaya todo bien, que no haya problemas y que por lo menos mis conocidos y mis familiares vayan bien Y nada, el tercer deseo pues poder mantener una vida normalmente buena, llevadera y poder seguir para adelante Tampoco nada del otro mundo Música Ahora mismo el rollo de influencias pues estoy escuchando mucho Rollos americanos, rollos francés, Bicelow, La Coca Nostra que ya son grupos muy conocidos Pues le estoy dando ahora una reescucha Y a nivel nacional pues sobre todo con lo nuevo de Núñez, Día de Valor Y Wall, estoy más de escuchar a mi propia peña que al nacional de fuera Pero bueno, ahí esperando también disquitos por ahí Hombre, yo quitaría la falta de respeto sobre el trabajo de otra persona Que a ver, te puede gustar o deja de gustar el trabajo de alguien Pero veo muy inútil el desprestigiar el trabajo de otra persona Sea mal o sea bueno, yo creo que hay que mantener un respeto Y sobre todo no falta el respeto a nadie Yo creo que eso es lo que todavía en el fijo está inculcado Que todavía hay peña que no respeta demasiado Pues hombre, me gusta salir a correr, hacer deporte, jugar videojuegos, leer mucho también O sea que llevo, me gusta hacer varias cosas, me gusta probar muchas cosas nuevas Pues nada, un saludo de Freeman para LHV Y nada, si queréis seguirme mi música y escuchar lo que hago Pues en canal Youtube, en Freeman Rodríguez Podéis escuchar los temistas, en Twitter, arroba FreemanOficial Y nada, espero que os guste, un saludo Subtitulado por Jnkoil